No les miento, créanme, saquen papel y lápiz porque nos van a dar cátedra de cocina. El mejor restaurante de Ica, apunten y punto. Y Augusta, su chef y propietaria. Hola Augusta. Hola Yoni. Lindo tu sitio. ¿Qué nos vas a preparar hoy día? Hoy día vamos a hacer unos malfatis de espárragos. Eso vamos a servirlo con una salsa rosada, con un poco de aceite de oliva, un poquito de ajo. Más o menos un par de dientecitos picados. Vamos a poner luego un poco de cebolla. Cebolla dentro, ¿no? Además te sirven un pizquito acá de entrada, que no nos quiere decir que eso es lo que se produce. Le eché el tomate. Con café, despelado y despepitado. Así es. Eso acá, una salteadita. Le vamos a agregar un moño, una rama de albahaca. Vamos a sazonar un poquito. Así, mire, ves esa modalidad eléctrica. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y por supuesto, acá viene el toque, ¿ya? El pijito. Ah, qué maravilla. El pijito. Y ese pijito de queirolo. El pijito de santiago. Bueno, mira, luego de esto le vamos a agregar un poquito de caldo de pollo. Y así lo vamos a cubrir con un pedazo de papel manteca. Ya, tapadito. Pero vamos ahora con los malfatti. Mal pati, mal hecho. No los hacemos tan mal. Pero sí, no están bien hechos. Es cortar el espárrago en pedacitos. Luego blanquearlo y al toque de agua fría. Y lo combinas con cuánto queso, ¿cuánto ricote? Entonces, más o menos media taza. Vamos con un poco de queso parmesano. Que también será un cuarto de taza. Un poquito de harina. Un poco de sal. Nuez moscada. Ahora vas a destapar tu sartén. ¿Sí? Sí. Para que vean cómo secó todo ese jugo que teníamos. Ya le absorbió el tomate. Ahora sí le echamos un poquito de caldo. Un poquito de crema. Vamos a saltear unos espárragos. Están crudos. Un poquito de sal, pimienta. Siempre al final debemos probar para ver cómo va el pisco. Si se ha apurado mucho o no. Ya, despacio, despacio. Ya, a ver. Dios. Buenas. Yo voy a poner acá los malfatis, ¿ok? A la misma salsa. A la misma salsa. Frente a la misma salsa. Y punto. Y punto. A ver. Acuérdense el nombre. Y punto. Vamos a llevar el plato, que ya está listo, solo para dilatinar. Y poderlo. Yo espero con mi tipalca. Yo espero. Pisco por vino. Santiago, buen día. ¿Sabe o no sabe? Como bebito. Buenísimo. Y ahora viene otra parte, que es invitarte a una trilogía de tomates. Es una mezcla de tomates secos con tomates confitados y estofado de tomates. Cáscara de tomate frita. A la mesa. Tomen mi palabra. Escúchenme. En Ica, Agusta. Y punto. Gracias, Agusta. Gracias, Agusta. Y que felicito. Listo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Ruyoli. ¿Qué vas a preparar? Voy a preparar un encanto de huacachina. Ese trago se lo vamos a dedicar a la sirena de huacachina, ¿cierto? Claro, este se me... Con eso la canquisto. Claro, la sirena... Seguro, hermano. Seguro, hermano. Pero así firme. Así firme. Crema de coco. Crema de coco. Echamos el pisco acholado. Ajá. Así como a mí me gusta. Claro, medida de pisco acholado. Abundante, sin miedo. Las cosas hay que servir las bien servidas. Claro. Después el jugo de piña. ¿Juguito de piña fresca? Fresca, fresca. Es rico. Esas ahí. Ya. A batir. La carne. ¡Oh, por ahí no hay un gusto! Curazao azul. Curazao azul. Que da un color azulito como a la laguna. Como a la laguna. Claro. ¡Ah! ¡Anda! Y un toque. ¡Bien! El cherry brandy. Que da un color a la duna. Arena. Que baja de... Su chorrito de... De granadina. De granadina. ¿Estás seguro que esto le va a encantar a la sirena? ¡Oh, la sirena! Promete, mi socio. La sirena se queda contigo. Capaz te lo lleva al fondo de la uva. ¿Me prometes? ¡Claro! Ya. Este trago... Este es el encanto aguacachino. Se llama el encanto aguacachino. ¿Vos saben lo que yo voy a hacer? Yo voy a ir a sentar en una ventana y voy a esperar a mi sirena. Me lo llevo. Gracias, don Dito. Gracias, muy bien. Esta debe ser la ventana más romántica de todo Ica. Estamos en el bar del Hotel Mozone, frente a la laguna de Huacachina. ¿Tú quieres que ella te diga que sí? Ponla en una mesa acá con un buen piscozador. Con esta vista, pijo. ¡Qué lindo, huacachina! Vengan a visitarla. Al volver. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias por ver el video.